Música En la sede de Aguas de Gido, el gerente general ofreció información sobre el plan de racionamiento del agua a aplicarse en el municipio Campo Elías del estado de Mérida. Tenemos la obligación y la necesidad de informar sobre un nuevo racionamiento debido a la baja que se tiene en los caudales. Los caudales normalmente están entre 260-270 litros por segundo. Hoy, lamentablemente, debido a la sequía que ya se empieza a acentuar, tenemos unos caudales por alrededor de los 140 litros por segundo. Como verán, de 270 a 140 nos obligó a parar uno de los filtros que están localizados en la planta de tratamiento de Lázaro López Contreras en el Manzano Bajo, donde está Padre Duc. El racionamiento tiene que ver precisamente para que todos los sectores tengan la posibilidad de, uno, tomar conciencia con respecto al uso racional del agua, y dos, respecto al racionamiento propio que se tiene del servicio como tal. La misma situación se está presentando en lo que es el sistema integral de las canalejas, que es un sistema creado, fabricado desde las comunidades, y que aproximadamente ellos manejaban un promedio de 280-300 litros por segundo, y hoy, debido al poco mantenimiento que a las comunidades colectivamente les ha tocado asumir y no lo han hecho, los caudales están alrededor de 80 litros por segundo. Digamos que desde acá, desde Aguadejido, se está direccionando todo el apoyo, tanto con Tromerca, en este caso, como con camiones cisternas privados, que nos prestan el apoyo para darle agua a las comunidades afectadas. Aguadejido está difundiendo el plan de racionamiento que podrán conocer a través de la prensa, radio, TV y redes sociales. Este plan está organizado por sectores, horas de racionamiento y observaciones de algunos casos puntuales. Este razonamiento, repito, tiene como propósito que todo lo que es la red de distribución no se descompense. Nosotros podamos recuperar con los 140 litros por segundo que nos entra a planta, con el otro que tenemos de 150 aproximadamente, del acueducto a la fría, podamos nosotros resolver la problemática de abastecimiento que tiene el municipio. El agua es un recurso esencial para la humanidad, y como tal, no solo es importante contar con el servicio para las familias merideñas, sino para el resto de nuestro país y el mundo. Por tanto, es vital usarla con conciencia, comprendiendo esta realidad. Si bien es cierto, una de las políticas que ha asumido el Estado, el gobierno revolucionario, el gobierno del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, es precisamente la concientización que se tiene en el uso racional de los recursos naturales. El agua es uno de esos recursos. Hoy tenemos organizaciones sociales, consejos comunales, mesas técnicas de agua, que están articuladas en función de lo que es la protección al medio ambiente. En el caso específico del agua, existen aún personas que no tienen los niveles de conciencia para determinar cómo ellos cancelan el agua, ellos no les preocupen porque ellos cancelan el agua. El problema está en que el mal uso del agua le quita el derecho que tienen las otras personas, los otros sujetos sociales que hacen vida en las comunidades, al derecho al agua.